¿Cuál es el partido de la recta final? Muchísimas ganas, sabiendo que tenemos el gran privilegio de participar de este tipo de partidos que tienen la connotación de una final, así que con toda la ilusión y con todas las ganas. Bueno, es un partido que puede ser tenso al comienzo, pero después, a medida que vayan pasando los minutos, los equipos van a ir tratando de imponer sus capacidades para llevarnos lo que cada uno queremos, que es el premio mayor. De parte nuestra intentaremos poner el máximo de nuestras posibilidades y esperamos lo mismo del rival. Sabemos que se enfrentan dos equipos que han tenido una trayectoria muy regular a lo largo de toda la liga, que merecemos estar donde estamos y jugar lo que vamos a jugar. Y que obviamente tenemos potencial para estar jugando este tipo de partidos a los que tenemos que atender de uno y otro lado. Mirá, nosotros la verdad no hemos hecho hincapié en esa situación. Es una situación real. Que a nosotros el resultado, o de los tres resultados posibles, nos sirven dos. Pero nosotros vamos a salir a no especular, porque esto es lo mismo que cuando uno empieza a hacer cálculo antes de tiempo, seguramente te dejas puntos donde no creías o los ganas donde no pensabas. Y en el partido este, exactamente lo mismo. Vamos a salir a competir con la mayor garantía, sabiendo que a medida que vaya pasando el partido y dependiendo de cómo se desarrolle el mismo, es una basa que juega a nuestro favor y que quizá la podamos utilizar. Bueno, se verá en el partido. Yo, si tengo que hablar por lo que he visto en la semana, yo he visto a mi equipo muy bien. Muy bien, muy concienciado, con la gente muy mentalizada para este partido y con ganas de jugar este partido. Así que todo hace presagiar de que lo vamos a hacer bien, de que vamos a competir y que vamos a conseguir el objetivo. Bueno, precisamente es un equipo que compite muy bien, tiene gente experta, gente acostumbrada a estar arriba, a jugar partidos de este tipo. Y bueno, juega en casa. Es un equipo fuerte en los pases de banda, es un equipo fuerte en las acciones a balón parado, pero es un equipo que es capaz de correr también, o sea que tiene muchas virtudes. Pero nosotros también, nosotros tenemos unas cuantas, así que vamos a tratar de imponer las nuestras. Sí, sí, puede ser. Especialmente es el partido más importante en la historia reciente de este club. Y lo que nosotros queremos es hacer historia, formar parte de ella. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, está bien las sensaciones individuales, las condecoraciones individuales, pero lo importante es dejar huella en el lugar donde vos estás, con esto, con títulos, con premios, con buenas temporadas. Y bueno, nosotros tenemos ese gran objetivo. No sé si te mires a uno de tus maestros, ¿no? Porque César fue entrenador tuyo en aquel mítico Albacete, ¿no? Sí, yo tuve la gran suerte de formar parte de ese grupo, que también es un grupo humilde, trabajador, muy bien conducido por César. Disfruté mucho esa temporada, muchísimo, con Paco Peña también, que está acá con nosotros. Y me acuerdo, me acuerdo siempre de esa temporada, como también la gente de Albacete se acuerda cada vez que nosotros vamos por allí. Entonces, se trata de eso, de dejar ese tipo de recuerdos, nosotros tenemos esa posibilidad. A César le tengo mucho afecto, porque me hizo disfrutar muchísimo como jugador en una etapa final ya de mi carrera. Y también le tengo mucho respeto como entrenador, pero cada uno va a intentar hacer lo mejor para su equipo. ¿Miguel Mari está descartado para el partido? Sí, sí, Miguel sí. ¿Y alguno más? ¿Carmona también? Carmona, y Carmona. El resto están en condición. Sí, sobre todo, más que aislar, estar juntitos, saber que lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido por eso, porque hemos sido todo importante. Entonces, está claro que tienen que salir once y seis o siete van a estar en el banquillo esperando su oportunidad y algunos se van a quedar fuera, pero ni mucho menos le resta importancia a ninguno. Entonces, queremos eso, queremos sumar fuerza, queremos sumar buenas sensaciones, buenos presagios, y bueno, entre todo, sumar desde el lugar que nos toque para conseguir el objetivo.